La Diputación de Ciudad Real destinará este año 3 millones de euros al desarrollo de la actividad cultural en la provincia, prestando especial atención a los pueblos más pequeños. El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha explicado esta mañana que han decidido organizar el reguero de convocatorias que se han venido haciendo públicas en ejercicios anteriores y adelantar tres meses su publicación con el objetivo de que los ayuntamientos y el resto de beneficiarios puedan trabajar y proyectar con tiempo sus programaciones. Esto supone, por tanto, que para todo lo que es la movilización cultural de nuestra provincia, como les decía, estemos en torno a 2,6 millones de euros. A eso habría que sumarle otros 400.000 euros que dedicamos desde cultura a actividades de carácter turístico. Por tanto, podríamos hablar perfectamente de 3 millones de euros lo que este año 2017 va a destinar la Diputación de Ciudad Real a la promoción, el fomento de la cultura de nuestra provincia, especialmente de los pueblos más pequeños. La Diputación de Ciudad Real se convierte así en la institución que más dinero invierte en la región en promover el movimiento cultural en su territorio. La Diputación de Ciudad Real